Vamos a explicar el tutorial número 2 para la clase de guitarra de este año. El ejercicio es el siguiente. Vamos a tomar el dedo número 1 de la mano izquierda. Recordemos que el dedo pulgar debe salir maldado horizontal. La cabeza de la guitarra por encima del cuerpo, como retomando en la salón de las cositas. Y vamos a poner el dedo 1, redondito, en el traste número 1, primera cuerda, primer traste. Y vamos a tocar índice media lunar en la misma cuerda, así. ¿Bien? Y así lo hacemos hasta llegar al traste número 5 de la siguiente manera. 3, 4. Quiero que pongan su atención en que nunca moví mi dedo pulgar de la cuerda 6 y que siempre fui moviendo mi pulgar para que vaya generando la pinza. Y no lo dejé aquí pegando, si no lo dejé. Luego vamos a procesar con el dedo 2 en la segunda cuerda, primer traste. ¿Listo? Y hacemos el mismo ejercicio. Hasta el traste 5. Luego, dedo número 3, guarda número 3, traste 1. Debes que empiezar con fuerza para que no le suene bien. Con fuerza la mano izquierda. La fuerza no está aquí en la derecha, sino en la izquierda. ¿Listo? Ahora, la cuerda número 4 con el pulgar. Con dedo 1, hasta el traste 5. ¿Corda 5? Y así no hacemos tan mejor la cuerda número 6. Hasta el traste número 5. Bien. Bien.